En la sala del juego número 2 de la serie mundial el día de hoy aquí en Houston y bueno con Roberto Clemente Jr. el día de hoy que vienes a otorgar un premio muy importante para las ligas mayores Correcto, si soy Luis Roberto II Estamos aquí para presentar el premio Roberto Clemente la noche de hoy al ganador que fue Nelson Cruz muy contentos con la cantidad de latinos que fueron prácticamente nominados por cada equipo y Nelson ser el ganador es una persona muy importante, muy especial que entendemos que añade muchísimo valor a lo que representa ese premio ¿Cuáles fueron los protocolos para decidir que Nelson Cruz sea el receptor de este gran premio? Antes que nada, cada equipo, cada departamento de relaciones de la comunidad nomina al jugador que ellos entienden que más está aportando Luego hay un comité que ahora está compuesto por el comisionado, mis hermanos, este servidor el voto de todos los fanáticos representa un solo voto O sea que es un proceso, ¿verdad? Bien arduo y no hay manera de favorecer por X O sea porque todas las personas tienen la oportunidad de votar por tres jugadores Entonces si Nelson salió, si varias personas votaron por él, hay que ver en qué posición votaron por él Si fue el primero, segundo o tercer lugar O sea que es un factor, es bien difícil ser elegido el ganador Pero cuando lo eres, es porque realmente eres meritorio de ese premio Luis, felicidades antes que nada por seguir el legado de tu padre ¿Cómo estás viviendo esta Serie Mundial? Más allá del premio ¿Qué opinión te merece en este momento la Serie Mundial? Mira, esta Serie Mundial y la post-temporada en general Yo estoy tan y tan contento y orgulloso de la labor realizada por todos los jugadores latinos O sea, la aportación, lo que tenemos para dar al juego Tenemos una forma de jugar diferente Tenemos un coraje cuando estamos jugando O sea, lo que llamamos un maña ¿Verdad? Que muchas veces en Estados Unidos se juega quizás con un protocolo Que no necesariamente viene de la mentalidad en cuestiones de segundos ¿Verdad? Y ese flair, esa chispa que tenemos como latinos Yo creo que se ha notado, se está apreciando Y es algo que no se puede ignorar La aportación de todos los jugadores latinos Dime tres de tus jugadores latinos favoritos en este momento ¡Wow! No importa en qué orden Mira, yo te digo la verdad Es que hay muchos jugadores que no me gusta mencionar uno que otro Porque para mí todos El hecho de que hayan llegado a la Grande Liga Es en meritorio de mencionar su nombre todos los días No todo el mundo llega Puedes firmar profesional, pero no llega Yo firmé profesional Y jugué las menores dos años Pero de verdad que me quito el sombrero Ante todos, todos los jugadores latinos Todos los que están aportando Porque no quiero ser injusto Y no voy a mencionar nada más que tres Cuando hay tantos que están aportando Excelente, Luis Roto Pues felicidades nuevamente Muchas gracias ¿Podemos ver el premio el día de hoy o...? Ah, bueno, esto es un reloj Que hicimos con la compañía Oris de Suiza Se hizo una edición limitada Y cada jugador Está recibiendo Está recibiendo este reloj, ¿verdad? En la parte de atrás, si puedes abrir Vas a ver en la siguiente página 2021 ¿Ok? Ese es el número De este reloj en particular Porque en el 2021 Es la fecha que Nelson Cruz Ha ganado el premio Todos los pasados recipientes del premio Nelson Cruz es el número 50 Todos los pasados recipientes Ya recibieron el de ellos Y de esos que fallecieron Pues se lo enviamos a sus viudas Como tal Y básicamente Hoy Estaba haciendo la entrega Estaba mencionando a Nelson Que le voy a entregar esto En la conferencia de prensa Este reloj Por la parte de atrás Si acaso me quito el mío Mejor para mostrarle Porque no se ve Pero por la parte de atrás Tiene La imagen de mi padre Estamos haciendo Quitarte prendas el día de hoy Aquí pueden ver Este tiene El número No lo puedo ver bien Pero se supone Que es el de mi cumpleaños Que es el 7 ¿Verdad? 7-13 Que es el 13 de julio 7-13 Es la ciudad de Houston Es el código de área de Houston Ah si Pero esa es mi fecha De cumpleaños 7-13 Que fue el día Del juego de estrellas Este año Ah bueno Eres houstoniano De honor El día de hoy Si Muy bien Muy bien Excelente Luis Roberto Pues muchas gracias Por tu tiempo Y suerte en los demás Y felicidades nuevamente Por el legado de tu padre Como no Muchas gracias De verdad Y gracias a ustedes Por todo lo que hacen Para resaltar Verdad A los jugadores Y dar a conocer Sus hazañas Porque de esa manera Los fanáticos pueden Apreciarlos más Y respaldarlos más Excelente Desde Minimit Park Informó César Procel Entonces Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias